qué onda mi gente está mi gente un gusto ver a saludarles volver a hablar con ustedes este ya tiene rato sin subir contenido a mi canal y pues ahorita estoy haciendo un videito andaba bien ocupado bien ocupado con otras cosas haciendo otras cosas también para el canal y yo soy coscatlán pues ya saben que no pasamos por ahí grabando buen contenido pues ya van a ver no vídeos buenos que se vienen estoy hackeando en gilita aquí estoy ahorita le voy a presentar a un amigo a él lo van a ver seguido en mis vídeos este de hecho allá va mira allá va el vato de la me volteó la cámara ese carro azul digo carlos ese carro lindo color rojo como le quieran llamar no sé qué color sea es guinda creo allá va déjame lo alcanzo vamos a pisarle total si se resbala no hay problema amaneció así medio 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 lluvioso medio frescón ahí va mírenlo ahí va él es el que ustedes van a haber seguido en mi canal y ahorita que lleguemos ahí donde vamos vamos a bodega borrara ahorita se los presento a pendientes pendientes porque no me agasta el grupo amor tú estás tengo amor 2 hay aquí les quiero presentar a mi amor abre la estúpida me voy a subir al vehículo ay dios déjenme les pregunto a mi amor hola ay saluda ay no es cierto ahí viene ruido ahí te van a agarrar a mi cabrana ese pues bueno mi gente pues les presento a julio él es el que va a salir conmigo en los vídeos ahí lo van a ver vamos a hacer nuevo nuevo contenido y de tal porque saca la lengua estúpida usando cachona con ese frío a nivel activada bueno él es el que va a andar conmigo en los vídeos que pendientes porque se viene un buen contenido vamos a andar visitando varios lugares así es afirmativo afirmativo 10 4 pareja todos que como vamos a hablar jespi jespis y no pis jespis y no pis no pis jaja jaja es que como nos encanta ver a los toys entonces de ahí sacamos eso de jespis ay el día está muy acogedor muy bonito a ver mire gente aquí estamos en obrera vada de promoción y somos somos taxis piratas jaja ¡Cállate, güey! ¡No digas! Sí, porque miren, esto es guinda, para que vean. Esto es guinda. No tiene ningún logo. Y el mío es el blanquito que está ahí. Tampoco tengo ningún logo de taxi, pero somos taxis aquí en Jilitla. Bueno, no taxis. Bueno, sí, pero pirata. Bueno, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Sí, pero no, pero nadie sabe. Es un secreto. No le vayan a decir... Por favor, no vayan con el chisme con el delegado de comunicaciones y transportes. Porque nos va a buscar. Y nos va a multar por andar haciendo lo indebido. Porque obviamente no está permitido, pero... Es que nuestros papeles están en proceso, mi gente. No, no se me... No piensen mal, están en proceso. Pero mientras así andamos rifándola, pues tenemos que comer, ¿verdad? Para la papa. Así es. Hay gente que mantener. Así es, efectivamente. Efectivamente. Ay, ¿a ti quién te invitó, estúpido? ¿Quién te invitó aquí a nuestra manada de lobos? Hola. A nuestra cuna de zorras activadas. Aquí a la manada de lobos. Ay. Que salga. Ay, trae iPhone la perra esta. Y es muy responsable, trae cubrebocas ahí. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Bueno, mi gente, este... Pendiente. Pendiente al canal. Nada más quería presentárselos, pues yo hice este video para presentarles a mi mujer. ¿Qué me miras con esas cosas? Ah, esto está hermoso. No, me gusta que me veas así menos en cámaras. Ah, sí. Ya, ok, perdóname. No voy a pasar. No, güey, sí. No chingo este video. Que no sale natural. Ay, ya, incluyete al grupo. Súbete, hasta... Súbete. Salte del closet. Súbete. Te voy a dar unos besotes, sí, güey. ¿Regálame una mandarina? Sí, güey. ¿A cinco pesos cada mandarín? Cinco pesos, güey. Pues nada, regalalo. Son manzanas, ¿no? Es para la madre. Ay, las dejaron, güey. Es para quién serán. Ya me voy a chingar una, güey. Yo te voy a chingar una manzana, güey. Son manzanas y mandarinas, mira. Es la propina. Es el lonche. Trae lonche. Dejaron lonche. La raza es buena gente. Ah, sí, era bien dotado. Sí, bien. Bueno, mi gente, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Estoy en pendiente al canal. Esto se va a venir buen contenido. ¿Tú qué estás viendo, tú, idiota? Metiche. Metiche. Bueno, ya me voy. Ay, no es cierto. Adiós, Juan Carlos. Te amo, tú sabes. También estoy bien guapo. Estoy presente, bebé. Ay, perdóname. Ay, ok, ya. Vaya, me chocas. Adiós. Despídanse, bebé. Adiós. Adiós. Ores, nos vemos.